La Sociedad de Hualcayo, versión Santiago, los pies de Santiago de los Wallis del Perú. Bueno, de esta manera se viene el cariño por parte de los flamantes padrinos. Gracias Don Rodolfo, Doña Lucila, la familia linda del día de hoy, va a hacer entrega del cariño, del cariño para nuestros ya esposos. Listo la orquesta Nueva Sociedad Hualcayo para dar la recepción a los señores padrinos. Ya en este gran momento los padrinos ingresan junto a sus familiares invitados con el Palpa Económico. ¡Eso, eso, eso! ¡Así bailando, bailando, bailando! ¡Rodolfo! ¡Ahí está el Rodolfo! ¡Vendez, López! ¡Ahí está la señora Padrida Lucila Fernández! ¡Ayúdeme! ¡Bailando, bailando! ¡Llegó! ¡Aycazanti, aycazanti, llegó, llegó! ¡Aquí está el Palpa Económico! ¡Llegó! Ya está, los señores padrinos ya tienen los hombres puestos impregnados de los soles. ¡Era voluntad! ¡Era muestra de cariño para sus aicados! ¡Vamos! Ya en este momento pasa el ayer. ¡Ay, creo que en todo caso hay que darse una vueltecita todavía! ¡Topadito de la mano, topadito de la mano! ¡Vamos, Rodolfo! ¡La vueltecita, la vueltecita! ¡Vamos, vamos! ¡Sí se puede, sí se puede! ¡Esa palita arriba, 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 arriba! ¡Fuentecita, Fuentecita, Fuentecita! ¡Ahora sí! ¡Bailamos nuestro Teintasanti! ¡Anazada, que anazada! ¡Fuentecita, Fuentecita! ¡Vamos, volviendo, volviendo la caberita! ¡Esa cinturita! ¡Aquí con cajitos ha hecho! ¡Ahí está! ¡Los parlinos obseteando a sus aicados! ¡Cada uno de ellos obseteando un soltero impregnado de varios soles! ¡Solamente hay una sin Santa Rosa sucesiva! ¡Ahí está, Vargas y esposa! ¡Vamos, a la buena! ¡Aleonardo Fernández Ayude! ¡Ahí está, Vargas y comentes! ¡Vamos, a la buena! ¡Segapio, perdite y esposa! ¡Segapio, perdite y esposa! ¡Segapio, perdite y esposa! ¡Albino Méndez! ¡Ahí están los familiares de los señores padrinos! ¡Ardubio Inga! a 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 teófilo castellanos a 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 muchas gracias muchas gracias a la tibia Pichigua seguimos, seguimos con el gran cumplimiento de regalos para los honorables esposos el día de hoy, Edgar y Dacia la gente de Chilopapa muy bien listo una vueltita mamá una vueltita una vueltita adelante, adelante vamos viendo vamos viendo la familia vamos viendo ahí están, se adhieren a la fila los que están pensando entro o no entro pase, adelante pase, pase a la fila pase no piensen dos vaya, pase a participar muy bien se adhieren los amigos las amistades pasen a la fila perfecto ahora sí ya en breve atención nos informa ya está aquí dentro del recinto una de las grandes artistas de Renogre Internacional ya está aquí la más asesciada la más requerida en todo acontecimiento ya está aquí Mariflor Gómez ya está aquí así que nos vamos preparando nos vamos preparando para bailar todas las canciones de Mariflor y en ese momento papá ingresa con su regalo papá Tomás Maricita Lina Valentina los regalos en soles palpa económico muy bien ahí está Severiano Felipe e hija Ana Flor Felipe Ramos Andrés Felipe y esposa Nelly Quisbe muy bien así de esa manera vamos ingresando con el palpa económico ya está pasando entregar su voluntad su cariño José López ingresando con su palpa económico Rafael o de la familia Felipe bailando bailando ahí está Don Braulio Rojas ya pasó a entregar su regalo en soles ahora nos toca bailar luego luego vayamos alistando nuestros regalos estamos avanzando estamos avanzando así que ya empezamos con el baile general hasta las últimas consecuencias Eustacio Choja ahí está Eustacio pase pase sigue sigue extendiéndose la fila estamos en el obsequio de palpa económico todavía nos falta la parte más fuerte lo más complejo la parte de los regalos ahí sí todos ingresan todos se adhieren vamos vamos bailando bailando ahí Don Robilio Felipe gracias ahí está lo clásico lo tradicional muy bien es el espacio es el momento del palpa económico luego vienen ya los regalos vayamos alistando los regalos los señores padrinos y familiares vayan alistando los regalos en objetos luego participan los familiares invitados de Edgar sucesivo final familiares invitados de Gasia culminado ello el baile general hasta que aguente el cuerpo no se puede obligar si puede aguantar hasta las cinco seis siete ocho de la mañana miren miren como esté preparado el organismo listo y el escenario mariflar gómez solamente solamente hay que tener paciencia y ahí los regalos se entrega la cerveza y ahí los regalos se da la cerveza se obsequia la retribución de parte de los recién casados a bici vamos a tener que eslibar eso sí siempre invocarlo sin exceso el exceso es dañino tenemos que cuidarnos muy bien sigue llegando los regalos los regalos en efectivo los que ya regalaron vamos a bailar eso eso gobelino Felipe Agrepino Felipe ahí está Jaime Quispe todos los grandes amigos sudando la gota gorda así de gorda Braulio Rojas va Braulio siempre alegre y contento Braulio eso 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 más completo de ganupar producciones presentes hoy en tu gran matrimonio y nos vamos a Chihuahua vamos Freddy canto anda bailas a bailar a bailar ahorita ahorita llega la cervecita Mauricio Mauricio Inga vamos a zapatear vamos a zapatear de esta manera estamos llegando al final de la palpa de dinero gracias a la familia de Ana Guayla vamos a ver por este gran detalle hacia nuestros flamantes esposos felicidades Edgar felicidades Dacia cuánto cariño para los flamantes esposos el día de hoy de esta manera vamos a también se escapa Milton tranquilo Milton Barrete tiene que quedarse para seguir zapateando gracias de esta manera la foto respectiva para inmortalizar los más de 20.000 soles en cada novio ¿no? no 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 no